Comenzamos un nuevo vídeo, estamos a puntito de arrancar la Vuelta Andalucía donde traemos a Joniz Aguirre y a Marc Soler para pelear por la clasificación general dos corredores que vienen de ganar un trofeo cada uno en la Challenge de Mallorca y bueno también viene Iván García Cortina que por ejemplo en la etapa de hoy pues va a intentar pelear por la victoria de etapa Ahora sí, estamos dentro para ya arrancar esta Vuelta Andalucía la primera Vuelta por etapas en territorio español y bueno pues vamos a ver si Joniz Aguirre y Marc Soler pueden pelear por la clasificación general como he dicho antes también hay otros corredores como Cortina que bueno para una etapa que hoy es perfecta Aramburu que también lo puede intentar en alguna otra etapa y bueno pues el resto también buenos corredores gregarios para intentar llevar a Joniz Aguirre y a Marc Soler a lo más alto Bueno pues 38 kilómetros para la línea de meta tirando el Mavi que bueno queremos hacer hoy un gran papel con Iván García Cortina que ya bueno no estuvo mal su participación en la Challenge de Mallorca y apurando ya esta Vuelta Andalucía que después bueno pues Iván García Cortina será una de nuestras bazas para las clásicas y a ver si ya empieza a coger buenas sensaciones Bueno pues puerto de tercera categoría falta de unos 11 kilómetros para la línea de meta se sitúa el Mavic por delante porque ojo cuidado que hace 38 kilómetros por hora de viento y esto puede provocar ya cortes en el pelotón como veis se está tirando también Alex Aramburu y bueno vamos a ver si se puede cortar algo el pelotón de momento si que marca que se está cortando el Mavic intentando romper el pelotón a falta de 8 kilómetros para la línea de meta y también aprovechando un poco el esfuerzo en ese puerto de tercera categoría bueno Gary Bravo que ya está más por detrás y se puede cortar ojo que tira también el Education Fair y el Grupama pero bueno de momento vienen bien tapados los corredores del Mavic que están intentando entrar también en este juego de romper el pelotón 5 kilómetros para la línea de meta y ojo que aquí se rompen quedaban de Keunis, quedaba la Fundación Euskadi por detrás veremos a ver si luego pillamos algún corredor que haya entrado mal porque bueno la verdad es que aquí tendrían que estar ya todos los corredores para disputar la general uy cortina ahí que se estaba cortando un poquito estaba entrando mal colocado ahora se va a situar a rueda de Johnny Zaguirre que va a ser el que le lance el sprint en teoría tendría que ser Aramburu pero bueno Aramburu ha hecho trabajo ahí ya para intentar romper el pelotón 2 y medio Mar Soler que intenta situar por delante bueno vienen muy mal colocados ahí Johnny Zaguirre y Cortina vamos a ver si puede remontar a Iván García Cortina sprinta ya Johnny Zaguirre a ver si puede llevar a Cortina rueda pancarta de último kilómetro bueno Mar Soler muy bien colocado sprinta ya Cortina bueno la victoria que parece que va a ser para la educación pero ojo que Cortina puede hacer podium de la etapa va a ser que hace tercero segundo segundo pues mira buena buena finalización al final pasando a Sarreu en el pues prácticamente en la línea de meta ha pasado para ser segundo en la etapa victoria para Christopher Halvorsen que además va a colocarse como primer líder de esta vuelta Andalucía pero lo importante viene ahora eh todos estos yo creo que les van a dar el mismo tiempo y aquí ya a partir de aquí Movistar tirando a ver quién ha podido entrar mal colocado bueno pues de momento tampoco se ven eh grandes corredores que hayan perdido mucho tiempo pero bueno al ser que tiraba el Movistar veremos a ver si algún Movistar ha perdido tiempo bueno pues ahí está la repetición del sprint el Education First que tiraba también bueno eran los tres equipos Mavic, Groupama y Education First los que tiraban en esos últimos kilómetros y así ha sido el podio primero Halvorsen como decimos segundo Cortina que la verdad ha hecho un buen inicio de temporada eh hizo no sé si fue sexto o cuarto puede ser bueno no me acuerdo pero no llegó al podio pero sí que hizo top 10 en el primer trofeo de la Challenge de Mallorca en el segundo trofeo hizo del lanzador a Jonah Berasturi que consiguió la victoria y aquí un segundo puesto así que muy bien el rendimiento de Iván García Cortina y bueno pues Mar Solera va séptimo en la clasificación general que ha entrado también muy bien hoy en esta primera etapa de la Vuelta a Andalucía segunda etapa de la Vuelta a Andalucía y toca contrarreloj individual así que bueno pues va a ser la primera etapa donde se puedan marcar diferencias entre los corredores de la general y bueno pues nos viene bien no ayer colocar a Johnny Zaguirre y a Mar Solera en las primeras posiciones y el pelotón para que bueno pues hoy salgan de los últimos corredores bueno ojo que va a salir Alejandro Valverde que ayer cuidado que perdió tiempo debía ser este corredor por el que tiraba Nelson Oliveira que lo vimos ahí entrar en meta pero no sabíamos muy bien quién se había cortado yo lo dije que podía haber algún Movistar cortado y efectivamente era Alejandro Valverde que ha perdido casi dos minutos así que veremos a ver si aún puede entrar en la pelea por la clasificación general pero bueno de momento bueno marca el mejor tiempo en este punto intermedio pues ya último kilómetro para Alejandro Valverde que ha marcado el mejor tiempo supongo que en meta también a falta de que entren los mejores marca el mejor tiempo también llegando aquí Nelson Oliveira que ha superado el tiempo de Alejandro Valverde así que en meta cinco segundos mejor llega Lampaire con el mejor tiempo con el corredor del de Keuny que puede superar sí a Nelson Oliveira bueno llegando también Tim Belens otro corredor para luchar por la general lo puede intentar el corredor belga buena crono bueno Víctor Campenaer es otro corredor que a priori tendría que estar disputando aquí la etapa vamos a ver que marca dos segundos de Lampaire bueno George Bennett otro corredor que puede disputar la general bueno pierde bastante Enric Mas por detrás que marca muy buena crono de Enric Mas y Nairo Quintana entrando ahora a 22 segundos sé que ha perdido en el primer tramo veremos en la línea de meta el corredor colombiano de la Arkea bueno pues ya Johnny Zaguirre también llegando últimos dos kilómetros vamos a ver la crono que hace buenas sensaciones la verdad es que bueno pues para ser la primera etapa por lo menos no tenemos malas sensaciones vamos a ver la crono que puede ser buena décimo cuarto también saliendo ahora Marc Soler bueno Marc Soler sí que le resta un poco en montaña y en colinas pero bueno también buenas sensaciones para Marc Soler vamos a ver lo que lo que lo que pierde mientras también sale Iván García Cortina con ese Mayotte verde y bueno ya saldrá el último corredor que es Christopher Halvorsen 22 segundos que ha perdido en el primer tramo vamos a ver lo que hace en la línea de meta a priori quizás haga peor crono que Johnny Zaguirre vamos a ver el tiempo que pierde 32 segundos bueno una crono parecida a la de Johnny Zaguirre tan solo 5 segundos de diferencia y Cortina también muy buena crono muy buena crono también de Iván García Cortina y vamos a ver el tiempo que hace Halvorsen que no le va a dar como para defender ese Mayotte líder y vamos a ver quién es el nuevo líder de esta vuelta Andalucía victoria para Lampaire que veremos a ver si ayer entró en el mejor en el mejor en el pelotón no de cabeza de carrera porque bueno cuidado porque ha salido de los primeros no sé si había perdido algo de tiempo en el día de ayer pues no mira se pone líder Lampaire se pone líder un corredor del de Keuny por delante de Campenaes y de Enric Mas tercero muy bien el Movistar que aunque ha perdido esa baza de Valverde tiene a Enric Mas en el podio y Johnny Zaguirre décimo tercera etapa de la vuelta Andalucía y hoy con un recorrido bastante interesante ya que bueno pues hay un puerto final no acaba no acaba en alto pero bueno quizás el último kilómetro sí que pique para arriba pero como veis ese puerto de tercera puede marcar la carrera y bueno tenemos corredores que para ese final pueden venir muy bien incluso Cortina pero sobre todo gente como Aramburu o incluso podemos atacar con Johnny Zaguirre o con Mar Soler bueno pues ya el paso por la línea de meta 20 kilómetros para el final y bueno ahí veis ahí visualizamos la línea de meta como veis el último kilómetro que pica algo para arriba 10 kilómetros para el puerto está tirando Gary Bravo y yo diría que voy a atacar no sé si con Mar Soler o con Johnny Zaguirre y si acaso Aramburu que se quede guardando un poco la espalda si hay que jugarse la victoria en un grupo pero la idea es que ataque pues quizás ataquemos con Mar Soler que lleva algo más perdido de tiempo y aunque tan solo creo que son 5 segundos con respecto a Johnny Zaguirre pero bueno creo que vamos a jugar esa baza buenas sensaciones tanto para Mar Soler como para Johnny Zaguirre en el día de hoy y está respondiendo muy bien el Mavic en este inicio de temporada vamos a ver ya tira Iván García Cortina tenemos a Pedredo y a Rubén Fernández también preparados para bueno ellos harán los primeros kilómetros del puerto intentaremos luego atacar con Mar Soler o incluso podemos atacar con algún corredor o sea que se vaya a Mar Soler con algún compañero para que le haga ese tramo también en el descenso vamos a ver vamos a ver que aquí ya se estira mucho el pelotón el Mavic tomando la iniciativa y ya yo diría que ya ha arrancado aquí el puerto 10 kilómetros para meta tirando fuerte Iván García Cortina y bueno help a todos y vamos a ver si podemos arrancar ahora que ahora viene el último kilómetro y es la parte más dura ataca Antonio Pedrero vamos a apartar ya a Iván García Cortina aquí a la izquierda que no moleste arranca todo el Mavic vamos a ver quién responde bueno de momento muy bueno el ataque de Antonio Pedrero y aquí voy a pararlo sí 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 paro aquí a Johnny Zaguirre y ojo que tiene que responder ahora Tim Belens bueno a ver si ahora Johnny Zaguirre puede responder ahí al ataque de Belens o de Alejandro Valverde vamos a ver que Alejandro Valverde parece que se para pues viene Tim Belens vamos a responder el ataque y ahora ya cede Antonio Pedrero y se va Rubén Fernández con Mar Soler a por la victoria y también a por la general a intentar abrir hueco vamos a ver bueno Johnny Zaguirre a ver si puede también aguantar en este ritmo muy bien viene Johnny Zaguirre a rueda Aramburu y que tiren otros corredores se está tirando el corredor del Sanwe responde ahora también Mohorich Belens que intenta contactar con Rubén Fernández y con Mar Soler pero bueno tienen diferencia de 10 segundos vamos a ver si puede contactar el corredor belga y aquí ojo que se corta también el grupo y vamos a ver que Lampaire viene muy atrás en ese no sé ya estaba tercero o cuarto grupo Lampaire y no marca en el A2 con un pelotón de 60 corredores me marca pero bueno vamos a centrarnos en Mar Soler y en Rubén Fernández que están dando el todo por el todo para intentar abrir hueco con la clasificación general y la victoria de tapa que también puede ser para un corredor del Mavic pues ahí están relevándose los dos corredores bueno Rubén Fernández ya lo que pueda y ojo que se está acercando Tim Belens pero no sé si le va a dar para contactar con nosotros 6 segundos la diferencia vamos a ver que ya va a arrancar Mar Soler en ese último kilómetro Belens que yo creo que ya se le ha acabado la barra roja porque ya se sentaba esprint a Mar Soler que se va a llevar la victoria de tapa sí o sí y vamos a ver la general si puede llevarse en la general vamos a ver que sprinten también Johnny Saguirre y Aramburu que aquí ya venían un poco mal colocados viene muy bien Cortina vamos a ver que Mar Soler se lleva la victoria en esta tercera etapa de la vuelta Andalucía en solitario y vamos a ver las diferencias quizás podríamos habernos ahorrado lo de celebrar para intentar abrir más margen 16 segundos que saca Mar Soler sobre Boisson Hagen Sarreu Cortina cuarto Valverde séptimo Landa noveno Johnny Saguirre Aramburu decimosegundo decimotercero y Lampaire que entra ahí perdiendo tiempo así que vamos a ver si a Mar Soler le dan esos 16 segundos suficientes como para ponerse líder de esta vuelta Andalucía bueno aquí vemos la repetición Mar Soler entrando totalmente en solitario y bueno el puesto finalmente tampoco ha hecho Toptena y Rubén Fernández que se ha vaciado por Mar Soler también muy bueno el trabajo de Antonio Pedrero en el puerto y ahí está la victoria para Mar Soler uy me había pasado el podio pero bueno aquí lo vemos pues por 3 segundos Víctor Campenaers nuevo líder sobre 3 segundos sobre Mar Soler que se sitúa segundo y Enric Mas a 5 para el Movistar y Johnny Zaguirre décimo segundo a 25 segundos pues bueno Mar Soler que parece colocarse bien ha recuperado bastante tiempo y de los favoritos yo diría que es el que mejor va ¿no? para con respecto al tiempo que tan solo 2 segundos o incluso 5 sobre gente como Enric Mas o Tom Dumoulin cuarta etapa de la Vuelta a Andalucía tan solo 2 etapas para finalizar pero bueno que 2 etapas en las 2 de alta montaña la primera esta la cuarta con final en el alto de Azayanas como veis etapa de montaña y bueno pues Mar Soler que va segundo no tiene muy buenas sensaciones así que seguramente el líder hoy será Johnny Zaguirre intentar que esté por delante y vamos a ver el puesto que hacemos en la general bueno Aramburu que intenta meterse en la escapada vamos a intentar tener algún corredor por delante como veis tengo a Pedrero a Gary Bravo a Iván García Cortina incluso que estén por delante y bueno pues vamos a ver si hay una fuga numerosa es que he visto que saltaban muchos equipos World Tour y digo bueno pues habrá que tener a alguien también representando delante y como bueno Johnny Zaguirre no es el máximo favorito pues pues tampoco nos vamos a poner nosotros a tirar del pelotón así que es interesante que estén por delante así que bueno vamos a dejar ahí que Aramburu se marche y como digo bueno pues Johnny Zaguirre que esté bien protegido para pelear posteriormente la etapa bueno pues parece que Aramburu finalmente no le dejan a ver si ahora saliendo en solitario bueno ahora atacan más corredores ataca Pulsberger por parte del Bora corredores también de la fundación Euskadi interesante escapada para ellos también y bueno como veis también el NTT que sale y bueno parece que esta escapada sí que ha abierto algo más de hueco bueno siguen tirando corredores equipos del World Tour incluso la Arkea que no sé si bueno están pendientes también de que no se vaya mucho esta escapada bueno pues aquí vamos a otro ataque de Aramburu que no se cansa vuelve a arrancar y bueno pues parece que ahora sí contacta con Delage que se marchaba ahí por delante y bueno parece que ahora sí que abren hueco estos cinco corredores algo más de hueco ya un minuto la diferencia aunque bueno aquí en PCM la verdad es que se abre hueco bastante fácil sube rápidamente la diferencia y bueno pues ahí está de momento parece que hemos conseguido ahora sí meter a Aramburu en la escapada el resto a proteger a Johnny Zagirre y vamos a ver si llega la escapada o nos tenemos que jugar la victoria con Johnny Zagirre bueno pues peleando por la montaña la verdad yo no quería entrar en esta en esta batalla pero bueno tampoco quiero que se me vayan esos corredores así que vamos a atacar para intentar neutralizar a esos dos corredores que han saltado por la montaña y bueno pues parece que es Paulsbelger ¿no? el corredor del Bora que va a pasar primero por el alto de la montaña de primera categoría eh Lucas Paulsberger que además es líder de la montaña virtual y aquí el pelotón bueno el Arkea parece que ha puesto algo de ritmo ha cedido bueno ya ha cedido hasta un corredor de la Arkea pero bueno no sepa que tiran ¿no? siendo que están perdiendo ellos corredores y tampoco era muy duro el puerto bueno la escapada con Aramburu que bueno Aramburu ya lo ha dado todo y va a ser neutralizado por el pelotón Loto Soudal y Bora eh los dos intentando ya neutralizar la escapada 17 kilómetros para para la línea de meta ahora como veis viene una pequeña subida no se si es un falso puerto falso inicio del puerto y luego ya arranca este alto de Azayanas donde bueno pues vamos a nosotros pelear con Johnny Zaguirre ya que Mar Soler aunque parece que tiene mejores sensaciones perdón está mejor situado en la general pero tiene mejores sensaciones nuestra otra baza que sería Johnny Zaguirre así que bueno pues con John vamos a intentar pelear bueno vamos a ver que ya hay movimientos eh un corredor del Bora Mar Hirschi que también responde a ver si ahí puede responder Mar Soler a bueno al ataque de Tim Belens aunque Iván García Cortina poniendo ritmo y bueno yo creo que con el ritmo que está poniendo Cortina no va a valer para neutralizar a esos corredores acabamos de iniciar el puerto Alejandro Valverde que parece que también quiere responder tienen a Enric Mas en el top 10 no sé si lleva el maillote mejor joven y ojo que aquí se ha cortado se ha cortado aquí un grupo bueno ahora me imagino que será neutralizado por el grupo pero viene muy estirado el pelotón los Mavic que han entrado por delante y ojo que se marchan Tim Belens también el corredor que ahora ha saltado el corredor del Loto Soudal que es cabeza de carrera y se marcha en solitario el corredor del Bora que quiere responder todos los Mavic que se marchan en ese grupo con Marc Hirschi bueno 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 aquí ojo al movimiento de simplemente la colocación buena nos ha hecho que se produzca este corte y bueno pues no vamos a parar ahora que tire a Iván García Cortina si puedo aunque está tirando también Tim Belens Marc Hirschi que se le veía sufrir tiene que tirar ahora Warren Barguil que me imagino que el líder será Nairo Quintana y bueno si me parece que estaba Nairo Quintana el día de la Crono le pusimos la cámara así que bueno pues Nairo Quintana la baza de la Arkea pero tiene que venir Warren Barguil a neutralizar y ya un pelotón de 30 corredores y todavía como repito esto es un falso puerto que hay antes de que arranque después de esta bajada y aquí aquí ya comienza el Alto Daza Llanas 7 kilómetros para la línea de meta Puerto Duro que tiene buenas rampas Tim Belens más Hirschi tirando Rafael Maika era el corredor del Bora que todavía no había no sabía ni quién era pero bueno ahí Rubén Fernández que ya pierde contacto lo va a hacer también este Antonio Pedredo Iván García Cortina y se van a quedar casi solos Johnny Zaguirre y Mar Soler pero muy bien muy buena colocación por parte del del Mavic a ver Cortina ojo que atacan 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 vamos a ver ataca Hirschi ataca Belen y acá bueno vamos a subir a ritmo con Mar Soler y con Johnny Zaguirre viene Enric más por detrás que también quiere sorprender ataca bueno más o menos neutralizado este grupo simplemente se han ido Belens Maika y Mar Hirschi por delante y ya pancarta de 5 pero bueno como veis el pelotón estiradísimo Víctor Campenaer que me parece que se le veía y sufrir que bueno estaba claro que iba a perder contacto y hoy habrá un nuevo líder en esta vuelta Andalucía bueno Mar Soler también con Johnny Zaguirre a ver Johnny Zaguirre bueno no sé si el líder era Víctor Campenaer a mí me suena que sí no se impuso en la crono pero bueno ojo de aquí de uno en uno que vienen los ciclistas sí está Víctor Campenaer de líder Valverde que también sufre la verdad es que ha hecho un trabajo antes de colocar a Enric Mas por delante Mar Soler Mar Hirschi y ahí viene Johnny Zaguirre con Enric Mas muy superior Enric Mas pero ojo que también ha venido Tom Dumoulin Mikel Landa y Nairo Quintana que serían los máximos favoritos bueno Nairo Quintana sufría y se quedaba ya y vamos a ver en este grupo lo que puede aguantar Johnny Zaguirre siete corredores Tim Behrens que parece que se queda ataca a Tom Dumoulin le sigue Mikel Landa y Enric Mas también intenta sorprender Sam Omen intenta meterse en la pelea y bueno ahí Johnny Zaguirre que se ha quedado con Rafa a ver si podemos subir posiciones vamos a ver ponemos ese cursor para Johnny Zaguirre y a ver si puede contactar con Enric Mas y con Sam Omen se marcha Tom Dumoulin con Mikel Landa vamos a ver quien se lleva la victoria bueno Tom Dumoulin viene mejor posicionado en la clasificación general bueno 40 segundos Mikel Landa que pierde en la clasificación general así que bueno yo creo que Tom Dumoulin tiene las opciones de ponerse líder Rafa el Mike perdiendo tiempo Tim Belen séptimo en la clasificación general bueno la verdad es que Tim Belen y Rafa el Mike han sido los más valientes también con Mark Hirschi y bueno pues ahí aguanta Johnny Zaguirre vamos a ponerlo a rueda de Enric Mas kilómetro y medio para el final y bueno pues ahí está pancarta de un kilómetro 20 segundos en la diferencia de Landa con Tom Dumoulin ojo que Landa se marca por delante vamos a ver quien gana el sprint Dumoulin o Mike Landa la verdad es que no son muy rápidos ninguno pero vamos a ver Mike Landa parece que se va a imponer en la etapa sí 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 Dumoulin no va a tener fuerzas para imponerse bueno no hay ni fuerzas para sprintar victoria para Mike Landa por delante de Tom Dumoulin que seguramente el corredor holandés va a ser el nuevo líder de esta vuelta Andalucía Johnny Zaguirre que se pone quinto quinto en la etapa veremos en la general Rafa al Mike a séptimo Tim Belen perdón Mike a sexto Belen séptimo y ahí Marc Soler a rueda de Marc Hirschi esprint a Marc Hirschi el suizo que bueno no sé si va a poder defender ese top ten en la clasificación general bueno pues buena buen final también para Marc Soler trabajando para Johnny Zaguirre y siendo décimo tercero en la clasificación general vamos a ver Marc Soler que quizás también pueda meterse en el top ten ahí entraba también Alejandro Valverde y ahí veis la victoria de Mike Landa pero el mayor de líder que seguramente se lo va a imponer Tom Dumoulin bueno ahí está el podio Mike Landa que le ha sacado tres segundos a Tom bueno será la bonificación tres segundos sobre Tom Dumoulin en Rick Mas que ha entrado tercero también habrá cogido bonificación pero bueno mismo grupo que Johnny Zaguirre a 24 segundos del vencedor Tom Dumoulin líder segundo en Rick Mas a 20 segundos 25 segundos para Mike Landa cuarto Johnny Zaguirre quinto Sam Omen Johnny Zaguirre a 44 segundos y bueno pues Marc Soler no puede estar en ese top ten pero bueno ojo Tom Dumoulin que domina sobre los tres españoles Enrick Mas Mike Landa y Johnny Zaguirre quinta y última etapa de esta vuelta Andalucía con final en el alto de allanadas y veremos a ver si Tom Dumoulin hoy de líder tras conseguir ayer bueno ese segundo puesto por detrás de Mike Landa pero bueno en la general gracias también a la contrarreloj individual pues impuso líder de esta vuelta Andalucía y veremos y veremos si puede defender hoy ese liderato bueno la fuga consolidada con ocho corredores el pelotón que no deja mucho margen pero bueno mucho educación first tres corredores y también el Mavic presente con Aramburo y con Antonio Pedrero bueno pues ya hay ataques aquí en la escapada menos un minuto prácticamente la diferencia con el pelotón Antonio Pedrero que ya está fundido después de tirar a favor de su compañero de fuga Aramburo que venía con mejores sensaciones así que bueno ahí ya Antonio Pedrero que pierde contacto y se marcha ahí Aramburo peleando por el sprint intermedio desde la escapada o bueno simplemente hay ataques para ser protagonistas pero bueno el pelotón que ya viene bastante rápido 35 kilómetros para la línea de meta bueno ojo que hay ataques aquí Aramburo intenta responder al ataque de Lucas Portsberger bueno la educación Fer jugando ya gastando una baza por delante la otra defendiendo por detrás y Aramburo que por lo menos ha metido aquí en el corte bueno 33 kilómetros y ya tirando también el Varein Mérida de Mikel Landa que tras la victoria de etapa en el día de ayer pues lo verán con opciones de por qué no conseguir hoy también otra victoria de etapa bueno 10 kilómetros para el final se está subiendo rápido esta primera parte que tampoco llega a ser el puerto puerto que es donde nos fuimos en la etapa anterior con los Mavic abrimos un poco de hueco pero bueno vamos a ver intentando progresar los Jumbo el Lotto Soudal con Tim Belen sé que ha atacado se ha marchado por delante de momento Johnny Zagir intentándose posicionar bueno se había marchado con Valverde con Hirsch un buen grupo también Nairo Quintana y no se acaba de cerrar el Jumbo que intenta cerrar ese hueco Tom Domolen que ya ha puesto a trabajar a sus mejores hombres 7 kilómetros para el final vamos a ver si podemos situar ahí también nosotros bien a Johnny Zagir para bueno la parte final es bastante dura y a ver si puede en este terreno ahora favorable un poco de descenso entrar bien posicionado para la parte final vamos a ver si Rubén Fernández puede bueno nos ha cerrado aquí Mohorix total para luego quedarse a ver si pueden progresar los Mavic 5 kilómetros para terminar vamos a posicionar ahí a Johnny Zagir que coge la rueda de Alejandro Valverde por ejemplo y a ver si Marc Soler también se puede posicionar bien y vamos a ver si Marc Soler también se puede meter en el top 10 de la clasificación general además bueno Marc Soler llevando el mayor de puntos vamos a ver de momento aquí hay parón y un pelotón que bueno se ha vuelto a juntar 80 corredores como veis pelotón largo bueno Enric Mas venía un poco atrasado siendo que está Alejandro Valverde por delante me imagino que también es una buena etapa un buen final para el murciano vamos a ver Johnny Zagir que se sitúe por delante Marc Soler que no pierda rueda tampoco y de momento Tom Dumoulin muy frío dejando y ahora sí que responde al ataque de Marc Hirschi responde también Alejandro Valverde Tim Belens muy combativo y muy atento también a todos los ataques el corredor belga del Loto Soudal Mike Landa también responde con un compañero Lauren De Plus intenta responder también Top Ten también otro corredor del Jumbo Bisma Enric Mas un poco atrasado y vamos a ver si Johnny Zagir ahora puede cerrar el hueco a ver que le proteja Marc Soler en estos últimos dos kilómetros subiendo a ritmo Johnny Zagir con Quintana con Maika con Omen con Enric Mas Enric Mas con ese mayor de mejor joven y bueno pues ha marchado Tim Belens y Valverde haciendo sufrir a Tom Dumoulin que se ha marchado en el grupo de delante por detrás intentando llegar bueno George Pene también está en el top 10 por parte del Jumbo Bisma bueno que equipazo ha traído para Tom Dumoulin en esta vuelta Andalucía nosotros tampoco hemos traído mal equipo para Johnny Zagir que va a intentar meterse en el pódium de esta de esta vuelta Andalucía y Enric Mas no viene vamos a ver que Johnny Zagir a ver la clasificación Mike Landa también ha perdido contacto vamos a ver si Johnny Zagir podría hacer hasta segundo de esta vuelta Andalucía lo que no va a entrar es con el primer grupo que se va a jugar la victoria Tom Dumoulin con Alejandro Valverde que va a conseguir la victoria victoria para el Movistar victoria de Alejandro Valverde segundo Dumoulin que se afianza en el liderato tercero Tim Belens que yo creo que también va a subir bastantes posiciones entra Nairo Quintana sprintándonos al final y eso que no me había dado ningún relevo eh Nairo no me ha dado ningún relevo estaba tirando yo y al final me sprinta bueno ahí entra Enric Mas y Mike Landa casi dos minutos alrededor del vencedor Alejandro Valverde el Movistar que se ha centrado en la victoria de etapa más que en la general con Enric Mas y bueno pues ahí han obtenido su premio de la victoria de Alejandro Valverde y Enric Mas veremos a ver qué posición hace en este en esta vuelta Andalucía yo creo que Enric Mas sí que puede haber salvado la tercera plaza pero vamos a ver el tiempo también de Tim Belen de gente como Nairo Quintana ahí Alejandro Valverde que lo celebraba pero bueno quería volver a ponerse otra vez en el bueno pues Alejandro Valverde en el podio bueno se me ha puesto aquí un poco mal el cartel de la vuelta a Andalucía pero bueno es la última etapa así que bueno pues así lo dejaré que se me ha movido Jumbo Bisma que se lleva a vuelta a Andalucía con Tom Dumoulin y Johnny Zaguirre segundo con Tim Belen tercero a 10 segundos 10 segundos la diferencia de Tim Belen sobre Johnny Zaguirre o sea si hubiera conseguido la victoria de etapa el belga pues hubiera hecho con esa segunda plaza pero bueno hemos defendido bueno no hemos defendido más bien hemos entrado en el podio con 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 Johnny Zaguirre y finalmente Enric Mas y Mikel Landa que se han ido de esas plazas preferentes en el podio bueno la montaña que se la lleva a Lucas Polsberger el corredor del Bora la clasificación de puntos se la arrebata Tom Dumoulin a Marc Soler también tercero Alejandro Valverde bueno una una clasificación que de normal sería para los sprinters pero aquí con tantas etapas que se han luchado por la clasificación general pues se la lleva un escalador además el líder de la general Tom Dumoulin la clasificación de mejor joven Enric Mas por delante de Lauren De Plus otro premio para el Movistar bueno con el con el con el Mavic no nos llevamos ningún Mayotte pero bueno por lo menos nos hemos llevado esa segunda plaza esa buena referencia de Johnny Zaguirre buenas sensaciones también para el corredor vasco y también para Marc Soler y bueno ahí está la clasificación por equipos tercero también el Mavic casi buena vuelta andalucía yo creo que podría ser un notable alto sobresaliente para este Mavic en la vuelta andalucía ¡Suscríbete al canal!